Buena gente, ¿cómo va? El domingo lo tenemos al peluca asumiendo y esperemos que el discurso sea bueno y diga lo que le dejaron un poco por lo menos porque a partir del domingo le van a echar la culpa de absolutamente todo ya le están echando la culpa de la inflación en C5N, vos prendés, no, los precios en tal provincia, los precios en capital los precios en un almacén, los precios, los precios, cuando nunca hablaron de los precios, ya le están culpando de todo y encima se va a comer un 200% de inflación o por arriba, siendo bueno 200, siendo bueno y dibujando un común campeón ante la asunción empezaron a llegar distintos invitados, obviamente Bolsonaro no faltó ya que necesita fortalecerse a poco tras la domada que tuvo con el preso Lula que hoy en día no le está yendo demasiado bien y encima tiene un problema del psiquiátrico de Maduro ahí con Guyana en la frontera y en fin se juntó con Bolsonaro el peluca y empezaron a llorar los zurdos de la nación, miren ¡Leo! 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 ¡Vito! 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 Evita la pregunta sobre el tema Lula, dice que hay una delegación de parlamentarios que lo van a acompañar Hablaron de fútbol Boca sacó al Palmeiras No opinamos sobre el hecho de que no Sobre ese señor, ese cara Usa una expresión bastante efectiva Ese cara es ese tipo Lula, patrón, se aburre en la prisión Lula, patrón, se aburre en la prisión Lula, patrón, se aburre en la prisión Lula, patrón, su lugar en la prisión Cantan, se sonríe, Bolsonaro No tengo fanatismo Yo ando por Brasil todo Y soy muy bien recibido En cuanto con otro cara Vive viajando porque no hay clima para andar en Brasil Bueno, es impactante, ¿no? Que usa la expresión cara, es tipo Es bien despectiva, no sé si es correcta la traducción Respecto de Lula Dice que está viajando porque no hay buen clima en el Brasil No vine a criticar a la gente de mi país, a la Argentina Menos mal ¿Cuándo no este tipo llorando, no? Por lo menos Bolsonaro no es amigote de un tenema Aunque dice que está bien tener Ya saben que ustedes, infantil, ¿no? Y es amigo también de O'Donnell Todos con familiares ñoquis que trabajan en medios públicos Todos amigotes de ese sujeto, ¿no? Pero después se hace la dolida Porque el expresidente de un país critica a la gente de su país O critica al presidente por algún motivo Pero no quiere hablar del caso Tenenbaum y de sus pebetes En fin, es todo una joda en este país Jair Bolsonaro, tras reunirse con Milay La situación de la Argentina es más crítica que la de Brasil El expresidente de Brasil está en Buenos Aires Llegó para asistir este domingo a la asunción del libertario Es consciente de la tremenda responsabilidad que tiene Lanzó con respecto a la reunión que Kurt partió con el libertario Y dijo Fue una conversación entre amigos Analizamos lo que vive la Argentina El tema más importante es la economía Bueno, obviamente estuvo Patricia Bullrich y toda la joda Y otro tema Tema pauta El otro día empezó a llorar Va de Chocopar porque le sacan la pauta Y qué sé yo El día de hoy También volvió a llorar Pero como que le dio un ultimato a Milay Como que bueno, si no me da la pauta Si no le da la pauta a muchos periodistas Bueno, van a salir nuevos medios, nuevos periodistas Que te van a pegar, hermano Ya sé que va a pasar eso Pero bueno, miren Futuros La gente va a consumir más periodistas Más personas que medios Se encuentra lo que va a pasar A ver, vengo del futuro Ahora ganó Milay Sí Va a haber pauta a Milay Porque va a haber Porque aunque diga que va a sacar la pauta Dijo que no va a haber Cuando le empiecen a pegar va a empezar a poner pauta Un paréntesis Hay mucha preocupación Mucha preocupación Porque se supone que Milay En el mensaje que va a dar el domingo Va a hablar de ese tema Y va a decir que la va a cortar muy fuerte Pero ya dijo, ¿no? Sí, pero una cosa que lo haya dicho en la campaña Otra cosa como presidente Escúchame, hay una cosa que es buena charlarla Yo lo quiero a Javier y lo voy a bancar Pero Pero No podés cortar cosas de golpe Sí, es difícil El caprichito metete todo en el culo No podés Acá hay que contemporizar con un montón de cosas Se caen muchas cosas Bueno, te digo No hay plata Con Milay no hay pauta No hay pauta va a haber nuevos dueños Nuevos dueños que van a venir con nuevas ideas Nuevas ideas que te van a romper las pelotas de nuevo No, por acá no Vamos por acá Tenés que hablar bien de este Pero él está preso No importa Lo pone aquí igual Entonces Realmente estoy podrido de eso Chicos Vamos a sincerarnos Dos minutos Saquen a Fantino al aire si está Estoy cansado de que me digan No acá, ¿eh? No, no es un palo a Figoli Ni a Vida No, no sé Está claro Son 40 años Es el general Vos querés hacer lo que se te canta a las pelotas No, no Eso tampoco Porque sería anarquía Bien Todos tenemos que movernos en un régimen No podés matar a la gente por Twitter Totalmente Pero lo que te digo Es que no estar con el culo cerrado Esperando que te dame un director Y te diga Esto no me gustó Obvio, obvio Esto no me gustó Eso no se puede hacer más ¿Cómo? No se puede hacer más ¿Cómo? A él y a mí nos hacen Y nos hicieron A mí no, a mí no A vos no No Pero hoy eso no se puede No, no Pero si no le gustas Ah, sí, eso sí Yo no te hablo de contra Te digo Hoy con la profundización de las redes sociales Es muy difícil censurar a un periodista Si vos le decís No hables de esto O vas a Twitter o Instagram Que tenés 400.000 tipos Y decís Mira, quiero contar que Bueno, me da risa Porque Babi dice Que no se puede hacer Miles de cosas De un día para el otro No, no puedes hacer Todo de un día para el otro Javier Milley Hay que hacer las cosas Más escalonadas Y todo eso Y el ejemplo que da El primer ejemplo que da es ¿Cómo vas a sacar la pauta De un día para el otro? Hermano ¿Cómo se nota Que le bajó al rey Tiene este muñeco? Porque si no No se quejaría tanto ¿No? Se tendría que bajar Capaz que del auto que tiene Que encima es medio viejo Tiene un Mercedes Y otro Que en este país es Wow Gran auto Pero en un país Más o menos desarrollado Es un auto normal Una vuelta la agarraron ahí Lo filmaron Y lo guardaron un poco Pero bueno Milley tiene cosas positivas Ya que Si es reelecto No creo que en estos cuatro años Pueda lograrlo ¿No? Porque podría abrir Bien la economía Pero bien ¿Eh? Y bajar fuerte los autos ¿No? Y que también pueda importar De afuera alguno ¿Por qué no? Traerme un auto viejo De afuera Un precio razonable ¿Por qué no? Estaría bueno que suceda Que se puedan tener repuestos Por lo menos ¿No? Pero bueno Capaz que sin pauta Está el horno Babi Ya que Encima si se jubila Son dos magos con 50 ¿No? Pero bueno Bondino apoyó la idea De chau pauta Miren No se puede cobrar impuestos Para intentar Distorsionar la realidad Si el estado Subsidia a los medios Naturalmente Estará limitado La libertad de expresión Excelente decisión De Milay Si no hay más plata Se elimina la pauta Obviamente Todos los medios Siempre lloran Que la pauta Que esto Que el otro Pero bueno No van a poder llorar más No van a poder ser más extorsionados ¿No? Porque recordemos que Babi en su momento Contaba que la reta Que ofrecía pauta A medio mundo Que Pac de periodistas Decía Johnny Vial Y todo eso Bueno Eso ya se va a terminar Salvo que bueno Hacera una pauta Barrani ¿No? Ahí mano a mano Ahí ya es tema distinto ¿No? Ahí sí podría tener Problemas Javier Milay Obviamente Tema pauta Totalmente decidido Y Me parece que lo puede hacer Por decreto Y todo eso Así que no hace falta Pasar por el congreso Pero bueno Más que nada La mayoría De diputados del PRO Del radicalismo Todo eso No se van a poder negar tanto Porque bueno No hay plata Hay que destinar plata En otros lugares Y la pauta no es prioritaria Prioritaria para los Ensobrados estos Nada más Pero bueno Aparte Milay Necesita medio a favor Ya que ¿Cuántos Los medios Como la cosa que le dijeron A Javier Milay ¿No? Le dijeron esto Que se acuestan con la hermana Que es un loco Que habla con los perros Y no se que Así que yo no creo Que Javier Milay Necesita Necesite Si o si Tener un medio afino Tener a los periodistas Ahí chupándosela No le hace falta No le hace falta No le hace falta